La Fundación de Olavarría Al recorrer las calles de Olavarría, sentimos el orgullo de formar parte de una ciudad que se destaca de hace mucho tiempo por su fuerza de lucha para salir adelante. Según decreto, la fundación fue el 25 de noviembre de 1867, en el paraje denominado Puntas del Arroyo Tapalqué, en el Partido de Azul, la fundó Álvaro Barros, pero luego se le dio el nombre de Olavarría, en honor al héroe, soldado y colaborador del general San Martín en la campaña libertadora de Chile y el Perú. También peleó en Junín y Ayacucho y después en la guerra con Brasil. El coronel José Valentín de Olavarría murió en Uruguay el 25 de octubre de 1845 y, según dicen, en una pandemia también. Y sus restos fueron repatriados a Buenos Aires en 1880. Pasaron 83 años, mucho tiempo. Se inauguró en nuestra ciudad en 1963 el nuevo edificio de la Escuela 6, en Alberdi y Trabajadores, con el nombre de Coronel Olavarría. Y por primera vez, miembros de la familia Olavarría pudieron gozar el merecido homenaje a su abuelo. Y entonces asistieron las dos nietas, ya muy mayores, Catalina Eduarda y Virginia María Olavarría, que con gran emoción recibieron el respeto de autoridades, alumnos, maestras y los olavarrienses que se acercaron con cariño. Y tengo que decirlo, yo las acompañé en ese momento.